Fabio Dallalón, Marcelo Dallalón, otro APEC de clase 6, autos que ya ven que tendrán participantes por el campeonato Corazón, este hermoso Corazón 207 de Brasil, vienen para hacerse presente aquí, en Apóstoles, por este reviso de Panamá, y vienen también, son dos pilotos y navegantes con este gol, el 44, más a grande, van ahí con este gol a recorrer los caminos de Apóstoles. Justamente por las características técnicas de relación y de torque de motor, estos vehículos justamente los escuchan en un alto régimen, y seguramente son los que van a cerrar, ir cerrando el recorrido, el espectáculo, en la primera y segunda etapa del Rally de Apóstoles, el Rally de la Yerba Mate. Con la bandera Uruguaya sobre su capote, ahí está la máquina 45, Alberto Gallinay, Pablo Ginela.